Muchas hipótesis, muchas versiones y hay una sola verdad. Alejandra Benítez, de 34 años, está sin vida. Perdió la vida hoy acá, justamente donde estamos parados nosotros. Su amigo, quien estaba con él en su momento, Diego Mercado, de 34 años, está hospitalizado en el centro de salud. Tenía dos heridas de bala, una en el brazo y otra en la zona lumbar. Fue operado con éxito y ya se recupera. La versión de Diego va a ser fundamental en la pesquisa de este hecho lamentable. Y aquí hay algo que los peritos están analizando, que es esta Cámara de Seguridad de un negocio que está al lado de la vivienda donde justamente residía ella, Alejandra. Fíjate, la Cámara de Seguridad apunta para este lugar donde se desarrolló este hecho hoy a las 5 de la mañana. Alejandra estaba sentada ahí en el umbral antes de entrar a su vivienda junto a Diego Mercado y junto a este hombre que se dice, que se dijo en el primer momento que era otra persona trans, que hubo un desencuentro y que vino en una moto y le pegó varios tiros. No, estaban los tres consumiendo bebidas alcohólicas. Es más, esta persona que hoy está prófuga y que sería el asesino de Alejandra y quien hirió a Diego, fue a comprar bebidas aquí a la vuelta, en la avenida Roca y en el pasaje que está allí al 900, allí compró bebidas alcohólicas para seguir consumiendo. Cuando regresa de allí hay una discusión aparentemente, esto va a ser fundamental, el testimonio de Diego, por eso te digo que quedó con vida cuando salga del hospital o esté en condiciones de hacerlo, va a ser fundamental lo que él diga por qué se desencadena esta situación tan violenta. Más de ocho disparos se escucharon, dos recibió Diego, como te decía, en el brazo y en la parte del umbral, y esta joven, Alejandra, recibió entre cuatro y cinco disparos que le termina quitando la vida en el acto. Aquí nuestro camarógrafo está mostrando la sangre que ha quedado de esta joven. También aquí hay, como mudo testigo, fíjate, una lata de cerveza, Carolina, todavía llena, la siento con mi pie, porque está llena, ¿por qué? Porque acababan, está cerrada, fíjate, acababan de venir, de comprar bebidas alcohólicas. En el medio surgió este hecho que terminó con la vida de esta joven traje. Y aquí están sus amigas, todavía choqueadas por lo que pasó, consternadas, porque jamás esperaban que suceda esto. Así que vamos a hablar con Sabrina. Sabrina, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Contame un poquito, más o menos, por supuesto, no estaban ustedes, pero sí, escucharon los disparos. Ah, está. Para, Carlos, mirá. Aquí hay un disparo, mirá, fíjate. Esto demuestra que los disparos vinieron cruzados y ahí pegó uno de los proyectiles. Pero decíamos, Sabrina, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que saben? La verdad que lo que pasó no sabemos. Pero yo, por ejemplo, yo estaba durmiendo en el departamento de una amiga a planta baja, escuchamos los tiros y la verdad que como que yo estoy entredormida, no, mucho, no, hasta que mi amiga agarró el portero y escuchó una voz que decía, ayúdenme. Y ahí me dice, Eli, pasó algo. Yo salí, ¿entendés? Y vi ya, digamos, él estaba tirado acá, mi amiga estaba allá y yo fui a ella, la vi, estaba ensangrentada su cara e inmediatamente entré de nuevo al edificio y empecé a gritar como loca que llame la 911, la ambulancia. Y bueno, empezaron a salir mis amigas, salió ella y salieron otros inquilinos y bueno, afortunadamente, inmediatamente vino la policía. Bueno, de ahí ya, digamos, nos aislaron hacia adentro porque no salí porque ya empezaron a llegar los peritos y todas esas cosas y la verdad que, bueno, y luego pedimos justicia. Y Alejandra, cuando vos te acercaste, ¿ya estaba sin vida? Ya, ya estaba sin vida. Ya estaba sin vida porque mi amiga le decía, contame, contame qué ha pasado y no veamos reacción de ella. Inmediatamente empezó a... El chico empezó como a contar porque también había llegado ya la policía y entonces le estaban preguntando qué había pasado y bueno, empezaron a llegar más policías y bueno... ¿Ustedes lo conocían a Diego que estaba con Alejandra? Amigo mío no era, pero lo veíamos con Alejandra, sabemos por boca de ella que ellos tenían una amistad. No sé de cuánto tiempo, pero era buena onda y las veces que lo vimos con él, ellos compartían re bien. La verdad que no me explico qué habrá pasado. Ahora la versión esta de que estaban los tres consumiendo bebidas, se va a comprar este joven que aún está prófugo bebida, más bebida cuando se regresa es donde se desata. La verdad, te voy a decir la versión que dicen tanto los policías, que dicen de que ellos estaban los dos aparentemente, esta tercera persona que vendría a ser el que disparó, fueron a comprar cerveza acá en Juan, en el drugstore, que está acá en mitad de Juan, en el pasaje, en el transcurso de que volvieron de ahí para acá, pasaron 10 minutos y se empezó a escuchar el tiro. O sea que algo habrá pasado ahí. ¿Ustedes pudieron ver en algún momento esta tercera persona? No, no sé, ninguna. No, 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 no para nada. Nadie, encima, vecino como nunca... El chico que estaba acá, cuando yo salgo después de ella, como ella no me respondía nada, yo le pregunto al chico que estaba justo acá, ¿quién ha sido? Le digo. Él me dice, alcanzados despacio, me decía, un amigo de Alejandra vino en una moto y discutieron nada más. Sí, la versión, por ejemplo, de las chicas que ven acá en el número, en el número uno, dicen que ellos no escucharon una discusión, digamos, fuerte, violenta. Lo que sí sintieron los tiros, aparentemente entre 7 a 10 tiros, y bueno, el resultado de esto, la víctima fue mi amiga. Luis. Y algo muy importante, Jorge, discúlpame, que dicen los pejillos y aparentemente sacaron de las cámaras de seguridad, es que esta tercera persona que hoy se encuentra prófugo, porque en primer momento decían que era otra persona atrás, otro travesti que había llegado y había disparado. Esto está descartado, porque esta persona tenía barba. Entonces esto descarta el hecho ese de lo que se decía en un primer momento. Y bueno, acá me está diciendo mentira, Sabrina. Sí, sí, totalmente mentira. Y también hay una versión que llegó, digamos, nosotros en el celular de una amiga, que ella dice que se llama una amiga nuestra, mía, voy a decirle el nombre, vio, digamos, a Alejandra en la moto de esta persona comprando la cerveza a las 5 de la mañana. Ahí se le fuerza la hipótesis de la cual yo hacía mención, decía en Carolina y Jorge, que estaban los tres consumiendo bebidas alcohólicas, en la misma moto en que se fuga este sujeto, van a comprar la cerveza, regresan a este lugar y ahí, bueno, no se sabe qué habrá pasado. Hay que esperar la declaración de Diego, quien está vitalizado. Claro, como vos decís, Luis, va a ser clave escuchar lo que diga Diego en torno a este tema. Pero también hemos dialogado en la jornada de hoy con familiares directos de Alejandra. Bueno, a ver, lo escuchemos, a ver qué decían esta mañana, a temprano ahora, cuando estaba nuestro compañero Eduardo Pol. Dale. A 6 y 5 le avisan a mi mamá. Que estaba justamente con otra persona. Que había tenido un accidente, nada más, eso es lo único que le han dicho. ¿Un accidente? Y acá se dan con el episodio de que habría sido... Sí, porque lo buscamos por los hospitales y no la encontrábamos, así que después venimos acá. ¿Le informaron acá de que tenía justamente heridas de bala? No, no lo han... ¿Esta es la mamá? Ella es la madre. Ella es la madre. ¿Cómo era Alejandra? Algo especial. Ayer me ha visitado en mi casa. Ayer ha ido almorzar conmigo, amigo. ¿Bibías solita ella acá? Sí, estaba sola. ¿Alquilaba sola? ¿No le comentas si tenía problemas con alguien, algo, nada? No, no, nunca me ha comentado. Lo único que andaba bien, me decía él. ¿Estaba en pareja? Entiende y estaba trabajando, parece, por lo visto. Y ha pasado esto. La versión es que indica que habría venido alguien, habría intentado asaltar. Porque acá siempre asaltaban, siempre le asaltaban a las chicas que alquilan ahí. ¿Con la insegura? Sí, insegura. Sí, insegura. Un teléfono también y han robado, hace mucho. Y han robado y le han quitado. Uno, uno que andaba en bicicleta siempre. Ese decía que le asaltaban a todas las chicas de ahí. Bueno, qué momento complicado justo cuando los familiares de Alejandra recién se enteraban de lo ocurrido, bueno, esa madre y esa hermana, con el relato diciendo que eran víctimas y blancos de la delincuencia de manera constante. Así es. Y Luis, las preguntas que quedan en el aire es ver, primero, si estos testimonios que vos tenés ahora en primera persona ya lo hicieron en sede de Tribunalicia, si lo van a hacer y qué va a pasar también con la Cámara de Seguridad, que va a ser otro elemento clave para ver cuál ha sido el móvil, que es lo que no está claro en este caso. Es lo que te decía y aquello que recién están viendo en esta transmisión, Jorge, esa Cámara de Seguridad que está ubicada en el negocio contiguo a la vivienda donde decidía Alejandra, va a ser clave. Fíjate vos que apunta hacia aquí la Cámara de Seguridad y la policía y la justicia están esperando que el dueño de ese negocio les entregue para ellos poder seguir investigando y así determinar qué ha pasado. Bueno, Sabrina, para ir finalizando, ¿ustedes ya hicieron la denuncia? ¿Van a aportar algo? No, la verdad es que todos lo que sabemos ya hablamos con Fiscalía, con Criminalística, con toda la gente que vino acá, estuvimos hablando. Y lo único que pedimos es colaboración de ellos, justicia por mi amiga Alejandra Benítez, que no siga pasando esto porque la verdad que día a día nos están matando. Hay mucha transfobia de las personas hacia nosotros, así es la palabra, ¿verdad? Transodio. Y la verdad que uno ya sale con miedo. Lamentablemente la sociedad no implica ser a veces prostitutas porque no todas tenemos la misma suerte de trabajar bien y a veces la noche implica todo esto. Y a veces no significa que por ser de la noche seamos malas personas, seamos monstruos. Nosotros tenemos el mismo derecho que todas las personas de estar bien. ¿Se sienten estigmatizadas? ¿Se sienten antiguas? Yo me siento que tengo que salir con respaldo, con custodia al lado mío, atrás, adelante, todo el tiempo porque en fin es como que uno no está tranquila, no está tranquila porque hay mucha agresión de la gente hacia nosotras. Y somos seres humanos, no somos extraterrestres, no somos de otro lugar. No sé cómo explicarlo, la gente que ponga un freno, somos todos iguales. Bueno, Luis. Todos somos iguales, pedimos justicia por mi amiga. Muchas gracias, Sabrina. La verdad, fíjate el pedido que hace ella, un pedido de la Valdana nada más. Somos seres humanos y es verdad, todos somos seres humanos, cada uno en su rol. Y bueno, es lo que uno ha decidido. Y bueno, ellos se sienten inseguras, la calle, como ella dice, es peligrosa. Pero bueno, ustedes lo escucharon de palabra de Sabrina y ojalá que haya justicia para Alejandra Benítez.